Graqueño. ¿Es tu mochillo bastante pequeño o grande? ¿Quieres poner otra cosa en tu mochillo pero no hay suficiente espacio? ¿O no tiene muchas cosas pero el mochillo es bastante grande por el vuelo? Compre el Graqueño. Cambie entre grande y poqueño en secundas. Cabe quiere el Graqueño. Sea el último icon de pasión con colores chévere. Compre el Graqueño. Sea grande, sea pequeño, sea chévere.